Todo ha pasado muy rápido, pero bueno, lo intento llegar con la mayor naturalidad posible, estar tranquilo y seguir mejorando día a día y cogiendo consejos de los que más tiempo llevan aquí. Disfruto jugando a fútbol y sobre todo en el Barça, que es el club de mis sueños y en la selección, encantado de jugar. La verdad es que cuando escuchas el himno y yo personalmente me acuerdo de toda la familia y de todos los que me han apoyado, siempre se me eriza la piel cuando lo escucho y es un momento muy bonito y ya cuando para pues está mentalizado en el partido y intentar ganarlo. Se llama Pedri González, tiene 18 años y con su fútbol ha enamorado a todo el mundo. ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Vamos! ¡Vamos! Corazón, corazón de un chaval que apenas ha salido de juveniles. Perri, que dos recortes, todavía tenía energía para un tercero. La jugada es descomunal del canario para alejarla con un pasecito a la red lejos del alcance de la manobra derecha de Bono. El Camp Nou, que corría el nombre de Perri hace rato que aquí hay una estrella de futbolista. 1-0, 18 para el 90, se adelanta Perri para el Barcelona. Bueno, no, intento disfrutar de la vida como cualquier niño con 20 años y disfrutar es lo que me toca. Yo creo que les diría la palabra increíble. Todo lo que he vivido ha sido una bomba de emociones porque desde que llegué que no sabía si me quedaba hasta ahora que estoy teniendo muchos minutos y disfrutando de los buenos jugadores que tiene el Barça, pues ha sido una locura todo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Una vez más! ¡Don Pedro y Potter! ¡Acaba de hacer magia! ¡Recibe el valor en la frontal de la grande! ¡Amenaza con el disparo de Zurda! ¡Como no es la suya, piensa que lo mejor es coserla a la brecha! ¡Se le tiran dos abajo para evitar el disparo! ¡Con un simple amago! ¡Pam! ¡Pequeño truco de magia para esconder el balón por primera vez! ¡Por si el público no tenía suficiente! ¡Faltaba un segundo truco porque se le tira otro al suelo! ¡Pam! ¡Se frenó en seco para sentar literalmente a Diego Carlos! ¡Espectador de lujo! ¡De la magia de Don Pedro y Potter! Para mí era un sueño pues venir al Barça y siempre había soñado desde pequeño con mi hermano y mi familia pues había soñado estar donde estoy ahora y claro que fue fácil venir a Barcelona. No me costó mucho y muy contento por el apoyo que me han dado los compañeros. Pues el primer día cuando vi a Messi pensé que era mentira cuando estaba al lado de él pues mi impacto de verlo tanto por la tele o en un videojuego jugar con él pues verlo la primera vez impacta mucho. Yo siempre he dicho que mi posición en la que más me gusta jugar es de media punta siempre siempre me ha encantado jugar pues detrás del 9 y asociarme con él y buscar pues el último pase que me encanta pues darlo y yo creo que esa es la posición que elegiría pero claro que estoy para lo que diga el míster y para jugar en la posición que sea. Pase de Pedri para Ferran, por el medio está Aubameyang, Frenkie de Jong molestado por Orsato, aparece Ferran, Ferran buena para Pedri, puede ser, pinta bien, pinta bien, es un golazo de Pedri, claro. ¡Gol! El golazo. ¡Gol! ¡Golazo de Pedri! Pura agua fría, pura mente fría, pura sangre fría de Pedri, puro talento de Pedri, pura magia de Pedri. ¡Qué bien! En el lugar donde todos se apuran, él no se apuró hoy. ¡Qué bien definió! ¡Qué bien! ¡Qué bueno lo de Pedri! El Barça sobre todo y el fútbol le tiene que dar pues muchas oportunidades a los jóvenes porque estamos haciendo un gran trabajo y con trabajo yo creo que sí consiguen las cosas y creo que le tiene que dar muchas oportunidades. Sigo siendo el típico niño que le gusta jugar a fútbol y estar en casa pues con su familia y disfruta de los suites. Me quedaría con tres personas que son mi padre, mi madre y mi hermano que son los que siempre han estado ahí y yo creo que esas son las personas más importantes para mí. ¡Golazo de Pedri!